español prueba comida estadounidense episodio 11 fach de menta hola y bienvenidos una vez más a español prueba comida hoy vamos a dar una vuelta de tour que vamos a probar comida eslovaca ni más ni menos que algo bueno no comida eslovaca pero lo he encontrado en un sitio de comida eslovaca es el fach en este caso vamos a comer un fach un tipo de chocolate a la menta un tipo de chocolate así a la menta muy bueno vamos a ver si os lo puedo enseñar es un pedazo bien bien bueno de chocolate vale y como podéis ver tiene porción de una tirita por aquí de de menta cuál es la sensación al probarlo cuál es la manera que nos entre al gusto bueno podéis encontrar algo parecido con un tipo de dulce típico inglés que se llama after aid son de venta que sonarán muchísimo sobre todo la gente que tenemos ya típico o treinta y pocos ese es el tipo de ese tipo de sabor no un sabor muy pues muy a lo after aid no es ese tipo de dulce tienes el chocolate por un lado muy bueno muy muy bueno y por otro lado pues ese sabor a la menta que te entra y por la garganta y tal y que dices mmm es menta de verdad así que es un sabor extraño es lo que yo traer en este vídeo en especial porque el faché es un tipo de chocolate que lo puedes encontrar en muchos tipos de variedades de hecho acá en los estados unidos aquí en los estados unidos lo puedes encontrar en muchísimos tipos de sabores lo puedes encontrar con almendras lo puedes encontrar con un sabor melón con sabor sandía con sabor café lo puedes encontrar de cualquier tipo de sabores intentaré en próximos vídeos traer otro tipo de sabores de fach porque es algo que es muy típico de hacer el tipo este tipo de chocolate por la zona por lo que he estado viendo y es un tipo de chocolate muy bueno no es un tipo de chocolate que de verdad gusta no como esas chocolatinas que habréis podido ver en anteriores vídeos son chocolatinas básicamente industriales que es curioso que es interesante es un tipo de comida interesante eh para probar es lo que más entra seguramente por los ojos cuando uno llega de visita a un sitio voy a probar a ver los snacks las chucharías las chocolatinas lo mejor los chinas en general en general pero comer un chocolate bueno de buena calidad bien hecho artesanal como en este caso el fach de menta de menta o de almendras o de cualquier otro tipo de fach de chocolate o de café que podéis encontrar por aquí por la zona es no sólo interesante por probar el chocolate o si os interesa probar el chocolate como si sois muy golosos probar un buen chocolate pero en ese sentido está bastante bien así que bueno volveremos con más cosas no solamente dulces vamos a voy a intentar probar también tipos de comida un poquito más salada para que haya variedad en esta sección de vídeos de comida como siempre hasta luego